Muy buenas noches, o tardes, mejor dicho, para todas y todos. Señor Presidente del Consejo Deliberante, don Rubén Darío de Martino. Señores funcionarios de la Municipalidad, señores candidatos y representantes de partidos aliados, queridos militantes, queridas vecinas, vecinas y vecinos del barrio Malvinas y Aledaños, yo voy a ser breve porque creo que ahí los chicos ya están queriendo cortar la cinta, me están haciendo cola para acercarse a cortar la cinta. Simplemente quiero manifestarles la emoción y mi gratitud hacia ustedes porque lo que dijeron son palabras muy elogiosas hacia mi persona y hacia el gobernador y creo que debo agradecerles porque nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la función para la cual ustedes lo han elegido. porque creo que cuando alguien se presenta como para candidato a un cargo, cualquiera sea elegido, tiene que tener vocación de servicio. no es simplemente para ir a sentarse en la silla y gozar las mieles del poder, diríamos, de que te dan combustible, tener aire acondicionado y te colocan en el mejor lugar cuando hay un alto. No, creo que los funcionarios que tenemos compromiso tenemos que trabajar para los vecinos dentro de las posibilidades que nosotros contamos. O sea, por eso yo siempre digo que las obras se hacen con discursos y no con recursos. Porque, no, al revés, las obras se hacen con recursos y no con discursos. Porque se puede tener un buen discurso, se puede prometer el oro y el moro y después a la hora de que se sientan en el sillón y se van y miran la caja, ven que no hay con qué cumplirle la promesa que le hiciste a la gente. Entonces, creo que hay que ser muy serio en eso, en las propuestas que uno hace también, porque también cada barrio tiene su propia problemática, cada barrio tiene su propia problemática. No es lo mismo un barrio del centro donde por ahí le interesa más el desagüe de los conductos pluviales, o sea, la boca de tormenta, el baché o la luz, que a lo mejor un barrio donde tiene problemas de acceso por falta de pavimento, o es de tierra, o te vas a otros barrios más alejados donde ya tienen inconvenientes inclusive que se inundan porque no tienen tubos en los cruces de calle. Entonces, ya llegó el momento que nosotros como ciudad empecemos a trabajar planificadamente para crecer con soluciones concretas hacia todos los vecinos. O sea, no seguir haciendo parches, sino buscando soluciones definitivas. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos para la Formosa. Empezamos en el 2015 con un, diríamos, una planificación a corto plazo, donde prometimos una serie de cosas, pero también le dábamos un perfil humano al municipio que hoy lo tiene, porque no hemos dedicado a las personas con discapacidad, hemos dado el boleto estudiantil gratuito, se han hecho el centro de atención animal para la vacunación de mascotas, 60.000 mascotas se han vacunado de forma gratuita, 20.000 jóvenes viajan de forma gratuita en colectivo, hay dos combis que trasladan a las personas con discapacidad con rampas eléctricas para que no tengan que sufrir ese problema de alzarlos en el colectivo, los que tienen problemas motrices. Entonces, trabajamos mucho con las personas sin trabajo, haciendo la escuela de arte y de oficio. También el turismo, porque el turismo genera trabajo. Por eso lo que decían los vecinos recién de que se ve la ciudad más linda es cierto. Porque si vos llegás a un lugar y ya ves una ciudad sucia, chata, con la parte, diríamos, de parquizado fea, sin señalizaciones, y no te da ganas de quedarte. Prácticamente, venís, pasás un día y te vas. Y lo que nosotros pretendemos y queremos y estamos logrando entre todos, porque este es un logro de todos, es que la gente venga, se quede en Formosa, gaste en Formosa y genere trabajo. Porque es que baja un turista desde un colectivo, del avión, toma un remis, trabaja el remisero, se va a un hotel, trabaja el hotelero, después sale a comer algo, trabajan los gastronómicos, hacen compra para los regalitos y también trabajan los que venden comidas típicas, como la chipa, la sopa paraguaya, y bueno, y eso genera movimiento. Por eso estamos muy interesados nosotros en recuperar espacios públicos también, como el paseo ferroviario, porque ahí era un lugar donde los vecinos, cuando recién se fundó Formosa, en 1879 se fundó, pero en 1879 había una plaza muy grande que se llamaba Almirante Brown y todos los vecinos concurrían ahí. Sembraron el eucalipto, hicieron fuentes, pusieron un mercado para comercializar productos, y bueno, hoy que ya no estamos en ferrocarril, volvamos a recuperar nuestra historia y invitemos a los que nos visitan a que también tengan un lugar para conocer nuestra historia y para quedarse unos días más acá. Y creo que lo estamos logrando, porque hablando con la encargada de la dirección del turismo, por ejemplo, me decía que en Formosa estos últimos años vinieron 8.000 personas de paseo y que se quedaron. Y es mucha cantidad, porque nosotros recién ahora estamos mirándolo al río. Mirándolo al río, que hacemos natación a aguas abiertas, hacemos competencias de canotaje, paseos en lanchas, tenemos un circuito religioso también que se lleva a pasear a la gente. Estamos avanzando en forma gigantada, la peatonal, el mural del cementerio, todas nuestras avenidas principales, hoy con luces LED 3.000 focos, hemos colocado LED en diferentes avenidas que le dan otra imagen, el sector gastronómico que se potenció, los fabricantes de cervezas que de 3 pasaron a 10, en los barrios que estamos haciendo 350 cuadras de pavimento y 800, terminamos el río de 150 más, estamos llevando adelante ahora con mucho esfuerzo, porque yo les quiero decir que todos estos logros que tenemos los estamos logrando con mucho esfuerzo, porque nos tocó una época complicada de la economía nacional, donde a todos nos golpean, así como golpean los hogares, también nos golpean el municipio, porque en términos reales nosotros recibimos menos dinero que antes, por la inflación. Y también nuestra recaudación, que teníamos uno de cada 10 formoseños que pagaban, y costaba generar recursos para hacer obras, por no sacarle el fondo de las hojas también. Después que hicimos la agencia de recaudación, lanzamos moratorias, hoy tenemos cuatro de cada 10 formoseños que pagan, y eso porque están creyendo en el municipio, están creyendo en que se puede lograr una mejor calidad de vida con el aporte de todo. Así que yo quiero simplemente agradecerles, decirles que mi compromiso es con ustedes, yo lo único que quiero como formoseño, que nací y me críe acá, es que mi ciudad cada día sea más linda, que mi ciudad sea la más linda del país, si se puede. Y hacia ese camino vamos a ir, solucionando todos los problemas estructurales que tenemos en los diferentes barrios, porque Formosa creció, pero creció desordenado, creció en horizontal, y cada vez nos alejamos más de donde están los servicios ya consolidados, diríamos. Fíjense ustedes que el municipio tiene que atender hasta Villa del Carmen, Sargento Rivarola, por ejemplo, y hacia el otro lado, hacia el barrio 20 de Julio, y el municipio está acá en el centro. Nosotros lanzamos la descentralización ahora, y se construyó un centro de atención al vecino en la jurisdicción 5, que ya la jurisdicción 5 hace todo su trámite ahí. Estamos y compramos un terreno en la viña del Carmen, donde vamos a hacer el otro centro de atención al vecino, y el próximo a la nueva Formosa. Y les quiero contar que ustedes hoy nombraron una serie de barrios que están acá alrededor, porque cuando yo pasé una vez por acá, es cierto, yo paré a hablar con unos chicos que eran de un equipo de fútbol, que hacían polladas acá, vendían pollos, y se acercaron mamás y me pidieron que hagamos la placita, y bueno, eso es lo que venimos a cumplir hoy. Pero igual que acá, ayer estuvimos inaugurando el San Isidro Labrador, el Anelita, otra placita, y estamos construyendo o reconstruyendo, que vamos a inaugurar dentro de poco, ya no ahora, porque no nos da el tiempo, en el Colusio. Así que también sus vecinos se van a ver beneficiados con espacios verdes para la gente de la familia. Bueno, yo no quiero perder mucho más, porque acá mis amiguitas ya están queriendo cortar la cita, agradecerles todo el cariño que me dieron, y pedirles que sigan confiando en nosotros, y que el 16 de julio voten al doctor Gildo Enfranco, su diputado, a Jorge Llofresco, a sus concejales, que sean concejales peronistas. Porque necesitamos que el Consejo Deliberante trabaje en concordancia con el Poder Ejecutivo para sacar las ordenanzas que a todos nos sirven. Así que, muchas gracias, muy buenas noches, y seguramente nos estaremos viendo en breve.